ay que rico que rico me gustó Flaquita eh? que te parece? muy bueno quieres más? la próxima, cansado que estoy ven que es lo que es Flaquita Celsi? de mi ave, y tu? que estás haciendo? un poco de calor pero bien, vamos a quitar el calor para que estude un chimal, y que es para mi? un cuarto por ahí, una hierba no, es que si no hay money no mami, pero hay macho, venga para acá cuando queremos repetirlo? cuando tú quieras yo siempre quiero te ha gustado? claro que sí que biblia una beca tengo yo ahora para este fin de semana otra vez y que es lo que es Chau? y que es lo que es Chau? gracias mi ave, y tu? cuando va? tengo días viéndote por aquí, que es lo que? que verdad? para donde tú quieras vamos y yo quieras? claro tu estas dispuesta a lo que sea? disponible para lo que sea yo no tengo nada? y yo tampoco o vámonos entonces o vámonos dime mi reini, como te va la universidad? me está yendo muy bien gracias a Dios, ya está terminando la carrera no está todo entonces no te voy a esperar más entonces wow, como quisiera yo que esa vecinita mía tenga esa ilusión que tú tienes mira eso es con un hombre ahora y otro ahorita porque hay que aconsejarle que no es bueno, que coge un hombre ahora y otro ahorita que eso no está sí, sí, pues déjame ir de un prontito aconsejela está bien amor, gracias hola vecina, como usted está? bien y usted vecina? yo estoy bien vecina yo quiero darle un consejito yo hace rato que estoy sentada ahí en el parque en aquella banca y hace días que le estoy dando seguimiento estoy mirando que usted está hoy con un joven mañana con otro y eso en realidad no es bueno para usted vecina, eso no es nada eso es por diversión pero mi amor, yo quisiera verte aquí estudiando tu manchita joven, bonita, de familia que conste para que tú estés así, en esas condiciones es que son mis gustos, me gusta mi amor, tú sabes como andan las enfermedades en la calle y cuando viene a ver, tú puedes ser una que te puede infectar de cualquier enfermedad y en verdad me dolería verte a ti así ay vecina, discúlpeme, pero lamentablemente eso no es de su incumbencia y por favor estoy esperando mi tigre bueno, ya tú sabes, adiós que te pongo que es lo que hay mano, todo bien? todo frío? que ha hecho? que ha hecho como debe ser, esa es la actitud y anda a ver que aparece 30 mil mujeres pero que más hay mujeres si pero siempre uno tiene una estoy bien charcado con esta yo no tengo compromiso con nadie no tengo mujeres de compromiso esa es la actitud pero espérate que estoy esperando algo está preguntando mucho ya hay que meter en conversación que no se va a pasar además espérate, espérate, espérate él no llega pero ahora ya donde está mi tigre y 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 la oportunidad de encontrarnos pero yo no salgo del parque prácticamente este mi caso pero con que te me han vestido te ves bien es verdad que bueno gracias me gustaría hacer otro tipo de cosas con tu es verdad que tipo de cosas Gustavo que te requeza Mami que rico que rico que rico que rico y 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